Hola chicas, pues nada, hoy estamos en un paisaje diferente al habitual, estamos en la montaña y mirad que bonito, hemos venido a buscar castañas, esto es un río y esto es un puentecito, es muy chulo, mira que bonito mirad chicas, hace un día nuladito y hace aire, pero se está bien y hemos venido a buscar pues castañas, a ver si encontramos estamos en el Monsaint, está bonito este bosque yo os hago un bloc diferente, porque siempre es lo mismo, en caza en caza, pues hoy un bloc de montaña también quiero buscar hojas para hacer manualidades, porque quiero hacer unos tarros de con hojas con hojas de suelo, marrones lo que pasa es que ha llovido, ya están mojadas, entonces no se a mí es que el otoño me encanta, y las hojas así, todas marrones, a mí me encanta hasta las hecha ¿Qué pasa? Es que te ven los dedos Mirad qué bonitos, chicos Mirad qué chulo, es un árbol como que se ha ido bajando y ha hecho como si fuera un tipo cabaña A ver si puedo Mirad qué chulo Está precioso el campo, en otoño es que me encanta Mirad qué chulo, qué cosa más chula, el campo es precioso, a mí me encanta Pero vengo muy poco Espero que os guste este vídeo Que es un vídeo totalmente diferente al que os hago Es un blog muy chulo Mirad chicas estas hojas Se parecen a como las de navidad Unas hojas así Mirad qué bonitas Mirad estas, qué bonitas que son Que hacen como de navidad No sé Hemos venido, ya os he dicho, a buscar castañas pero no encontramos Será que haya pasado la fecha, estamos ya en noviembre, estamos a hoy a nueve No, ocho a ocho en noviembre Vamos a ver Vamos a ver Sí, pasamos en un fondo señal, ¿eh? Vamos a ver Que no hay ningún problema Pero sí Se recorrerá mucha gente A ver si no lo sabes todo el camino A ver si vemos que es peligroso nos da un media vuelta y ya está. Va incluso, mira, deja un minacente por detrás. Un minacente, un minacente, un minacente. ¿Vale? Me lleva un minacente de un minacente. Mirar la vista para allá Mirar los árboles, los tunos que tienen, más preciosos Mirar los árboles, los tunos que tienen, más preciosos Mirar los árboles, los tunos que tienen, más preciosos Mirar chicas, los bullets No, tampoco coge mucha fuerza Vamos a coger, que tenemos una bolsa ahí y lo tiramos todo Mirar que chulos, eh Mirar chicas, los buracos, los dos Tras de las piedras Tras de las piedras ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 tengo las manos, ¿están frías? Enseñale a la cámara, la piel de la castaña. Por lo menos que veamos la piel de la castaña, ya que no hemos jugado la castaña. ¿La coges o no? Esta es la piel de la castaña, pero no hay castaña. La castaña. La castaña. La castaña. Que tonta. Hola chicas, seguimos con el blog. Ahora voy a meter una recetita, voy a hacer una recetita. Y esta es de... ... ... Son unas tortitas, en forma de... Necesitaremos los moldes de las galletas. Los metálicos. Estos, que no los he sacado. Por aquí. Esperad un momento. No sé dónde. No sé dónde. De estos moldes así. ¿Vale? Pero el otro más pequeño, porque este... Bueno, también se puede hacer en este. Vale. Pues empezamos. Os digo, los ingredientes que vamos a necesitar serán... Eh... A ver un momento. 120 gramos de harina, 200 mililitros de leche, un huevo, 3 cucharaditas de levadura en polvo, 25 gramos de mantequilla, 3 cucharaditas de aceite de girasol. Y vamos a proceder con la... Eh... Preparación. ¿Vale? Primero vamos a echar los ingredientes, y... Los tenemos que batir. Vale. A ver. Esto... A ver un momento. Primero echamos el huevo en la mantequilla, que la tenemos un poquito en temperatura ambiente, ¿vale? Fuera de la nevera. Y echamos el azúcar. Que el azúcar no os he dicho la cantidad, pero la echaremos un poquito a ojo. ¿Vale? Vamos a ver. Primero echamos el huevo. Esperad que lo voy a poner aquí. Vale. Un huevo. Y ponemos la mantequilla, vamos a pesar la mantequilla. 25 gramos de mantequilla. un poquito más. Ahora sí. Un poquito más. Ahora sí. Veis la mantequilla Vale, 25 gramos Lo ponemos aquí junto con el huevo Vamos a echar el azúcar Que ya os digo que es un poquito A ojo Yo le voy a poner con una cuchara sopera Y le vamos a echar Dos cucharadas Vale, dos cucharadas y media vamos a echar Y todo esto lo vamos a batir ahora Vamos a batir y luego seguimos echando Los siguientes ingredientes Ahora yo voy a batir esto Y vuelvo Ya hemos batido esto Estos primeros ingredientes Ahora voy a echar la leche Que son 200 mililitros de leche Estoy echando la leche Se me acabó el cartón y voy a echar esta Echaremos la harina y todo lo que queda ya de ingredientes Leche 200 mililitros Vale, estos son mililitros 200 mililitros Echamos la leche Echamos la leche Aquí Espera que lo veáis bien La leche Hay que medir la harina Hay que medir la harina Que ahora vamos a medir Que son 120 gramos de harina Vamos a medirla con este poquito que tengo aquí Si no abrimos otro paquete Intentamente me he pasado Me he pasado Pues nada Ya tengo la sartén untada de aceite Hay de aceite de Lo diré De mantequilla La untada Y luego los moldecitos que voy a usar Que tienen que ser de hierro Yo nada más que tengo este Y este otro De hierro no tengo más Serán los que use A ver, explicaros Hay que poner el molde aquí Y echar la mezcla Cuando esté La sartén caliente La vamos a poner a calentar A fuego fuerte A fuego fuerte Cuando esté Entonces tenemos que hacer Lo que os comento Y ir echando la masa La mezcla Yo la tengo aquí Está quedado así La he hecho con el turbix Entonces vamos a hacer Por lo que os comento Esto Están untados Para que no se peguen Luego a la hora de sacarlos Hay que se caliente bien La sartén Yo es la primera vez Que hago esta receta Entonces a ver Cómo nos quedan Tiene que estar bien caliente Pondremos esto aquí ya Para que se vaya calentando Saldrá un poquito por afuera ¿Vale? De masa Pero no pasa nada Y con una cucharita Y con una cucharita Lo iremos rellenando La figura Pues se tiene que calentar bien A ver la masa Como es Vale Vamos a ponerla ya A ver cómo me queda Ya os digo que es la primera vez Que yo hago esto Os comento que se saldrá un poquito de masa No pasa nada Echaremos un poquito más Vale Vamos a dejar así A ver qué tal Tiene que hacer burbujita en la masa Tiene que hacer burbujita en la masa Un poquito la campana Que se nos llena mucho Cuando la empiece a hacer burbujitas Entonces ya la tenemos que sacar ¿Vale? Por favor Y Pala ¿Vale? Bueno, nos ha pegado Es importante Y luego le tenemos que dar la vuelta Y bajar un poquito el fuego Con el amido que se nos queme Y luego le tenemos que dar la vuelta ¿Lo veis? Ya empieza a hacer burbujitas Pues le vamos a dar la vuelta Sin quemarnos Sin quemarnos ¿Lo veis? A ver como quieran ¿Vamos a hacer burbujitas? A ver que tal Bueno, ahora cuando acabemos vuelvo Pues nada chicas Ya he hecho la primera que les voy a enseñar Es esto Es una pasada de bonito Mirad como ha quedado Más o menos Va a ser la primera vez que lo hago Y es esponjocito por dentro Mirad Que esponjocito ¿Ves? Lo que pasa Que cuando yo no tengo moldes No tengo moldes Nada más que dos de hierro Pues entonces Pues tengo que estar lavando Porque eso tiene que poner Hay que poner Mira Mira que cosa Yo tengo muchos moldes Pero de hierro no Nada más que tengo estos tres o cuatro Entonces ahora tengo este Y el otro lo tengo metido en agua Pero sacándole Porque ahí puede que untarle mantequilla Al Alrededor del molde ¿Vale? Y entonces vamos a poner esto aquí La verdad que es una pasada Mirad que bonito Y es súper tiernito Ahora voy a hacer otro más grande Y a ver que tal sale Y el otro molde lo tengo aquí En agua caliente A ver si se va Porque claro Queda pasta enganchada Entonces Al tener dos moldes No puedo Lo que voy a ir lavando Y haciendo Pero bueno Que lo tengo aquí Y ahora ya Ya está saliendo prácticamente Y ya habéis visto Más o menos El funcionamiento Ahora tengo Ahí estoy echando La masa de este El fuego No lo voy a poner muy fuerte Si no se me va a quemar Como antes Que un lateral Se me ha quemado Aunque se salga No hay problema Porque enseguida se para Se sale un poco Y ya está Vale Este no lo voy a hacer Muy gordo Porque es muy alto Esto Voy a hacer así Un poquito más Y que se vaya haciendo Y el fuego Lo voy a poner más flojito Lo voy a poner flojito Porque me da miedo Que se me queme Bueno Pues según vaya haciendo Voy enseñando Vale Venga Hasta luego Pues nada chicas Así me han quedado Los Los pastelitos estos Los bizcochitos pequeñitos Vale Esto por ejemplo Aquí se ha salido un poquito Pero bueno Se le quita Han quedado unos más morenitos Que otros Pero la verdad Que los he probado Uno que se me ha quemado Un poquito Y han quedado buenísimos Buenísimos Luego lo podéis decorar Como vosotros queráis Le podéis poner chocolate A los bordes así Por aquí Le ponéis a los bordecitos Así en todos los bordes O le ponéis con nata O de cualquier manera Y nada Pues aquí despido el vídeo Y nos vemos El blog Perdón Y seguimos en la próxima Hasta luego Y seguimos en la próxima